Bueno, cuento mis bendiciones cada día. Y hablando de eso, eh... Un guapo desconocido te ha estado mirando desde hace 10 minutos. Ah, no. No, vamos, ve a hablarle, es lindo. No seré gay, pero tengo ojos. Digo, es lindo, míralo, mira esos ojos. No, voy a hacer ruidos raros si no vas. ¿Está bien? Por favor, no. Fuertes, raros. Sonidos raros y vergonzosos en público si no vas. Es tu momento. Hola. Hola. Disculpa, acabo de recordar que no estacioné mi auto. ¿Me das un minuto? Amigo, ¿en serio? Ayúdate a ti mismo.